Y en estantes le vamos a mostrar en detalle cómo los narcos de la Villa Palito en el medio de un amigo recibieron a los tiros a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 6 minutos, todos los detalles del operativo. Y en estantes le vamos a mostrar en detalle cómo los narcos de la Villa Palito y en el medio de un amigo recibieron a los tiros a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 6 minutos, todos los detalles del operativo. Les pido perdón a cada uno de esos argentinos que se enojan y dicen que así no se puede vivir más. ¿Saben qué? Yo estoy segura, yo estoy segura que quienes pergeniaron ese golpe terrible del 24 de marzo de 1976 quisieron denunciar con trabajo y con convicciones de que tenemos que unirnos porque la patria es el otro, sea quien sea. Gracias a todos.